En el marco de la celebración de la Semana Santa, cientos de feligreses católicos se congregaron en la Catedral de la Ciudad de Oaxaca de Juárez para celebrar el tradicional Domingo de Ramos, rememorando el pasaje bíblico en el que Jesucristo, al entrar a Jerusalén, fue recibido por feligreses con palmas y túnicas, días antes de su pasión, muerte y resurrección. Aunque originalmente no eran palmas, sino ramas las que ocuparon para recibir a Jesús de Nazaret, con el paso de los años fue adaptado y este material es vendido por personas originarias de la mixteca oaxaqueña. Las figuras son variadas. Según los artesanos, estas palmas representan a Jesucristo y al ser bendecida por la Iglesia Católica, puede calmar los problemas de las personas e incluso fenómenos naturales como un temblor y lluvias intensas. Una es como la Virgen de Guadalupe, esta es vela y el otro es Cristo y otro es esplandor. Es cuatro, cuatro figuras. Pues es una palma que se quema para tirarla cuando está el aguacero. ¿Usted tiene que bendecir primero? Primero se bendice, la guarda uno, usted la guarda, si usted me compra una, la va a bendecir, la guarda y cuando vienen esos aguaceros, esas aguas pesadas, quémela o el temblor, cuando viene el temblor muy fuerte, busca su palma, quémela y tira la ceniza y calma, calma. La granizada, está cayendo la granizada muy pesada. Quémase su palma y la sacas con un poco de rescoldo, rescoldo le decimos la ceniza. Querido, queda. La palma originaria de la Mixteca y trabajada de generación en generación, ha dado sustento a miles de familias oaxaqueñas y esta es una oportunidad de generar más ingresos familiares, oportunidad que no deja de tener su parte espiritual y sagrada para quienes se dedican a esta noble labor. Nos trabajan los abuelitos anteriores y ahí seguimos nosotros, la generación, así lo van siguiendo. ¿Usted a qué debe empezar a hacer esto? A los ocho años. ¿A los ocho años? ¿Le gusta hacer trabajo? Sí, porque es un arte pues, que muchos lo valoran y muchos no lo valoran. Ellas son vírgenes, como has de cuenta que son vírgenes de Guadalupe o Virgen de Juquila. Ah, ya le dan la forma. Uno le va dando la forma pues, a ese y hacemos cucharillas, va a ir la señora de cucharillas. Y es así como con la Eucaristía del Domingo de Ramos inician las celebraciones de Semana Santa. Con imágenes de Alan Ramírez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.